y les habla el profesor de esta misma urbina director de la institución educativa Miguel Grau de la encantada del distrito de Chupacán en esta oportunidad para brindar y más cordiales saludos por el treinta y cuatro aniversario de la gran familia de Radio Cutivalú por esa gran misión que tienen de comunicar y educar para el empoderamiento de hombres y mujeres y como dice uno de sus activos institucionales contribuir a la disminución de las brechas de género en la región por todo ello y mucho más gracias Radio Cutivalú